... Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia, pertenezco a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la CIAMSI y el CARE de Basales, Catán. En primer lugar, quiero darles la bienvenida y agradecer la presencia de los distintos medios de comunicación que hoy se acercaron a cubrir esta conferencia y poder así reflejar la situación socioambiental que sufrimos en González, Catán y Virrey del Pino, Partido de la Matanza. Esperamos que la puedan difundir y seguir generando intercambios. Agradecemos también el compromiso de cada uno de los panelistas que llevarán adelante la conferencia y a todas las organizaciones sociales y políticas y a los vecinos que nos acompañan. En segundo lugar, paso a presentar a los panelistas convocados, Cristian Corbalán, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la CIAMSI y el CARE de González, Catán. Andrés Machuca, de la Comisión Medio Ambiente de Suteba, La Matanza. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Leonardo Santillán, hermano de Darío Santillán, víctima de la masacre de Avellaneda. Ninfa Mora, madre de una de las víctimas de las tosqueras y miembro de la Asociación Civil No Más. Pablo Pimentel, presidente de APDH La Matanza, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Leonardo Pérez Esquivel, referente de Espacio Intercuencas e integrante de la Asamblea Bécar. Y Hugo Osores, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la CIAMSI y el CARE de González, Catán. Y bueno, también Romina del Plan, de Suteba. Secretaria. Secretaria. Bien, pasamos entonces, arrancamos la conferencia. Le doy la palabra a Cristian, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acercarse a los medios, a los compañeros, a los espacios, a las organizaciones y, bueno, a los referentes también que nos acompañan acá. A ver, empezamos con los datos del relevamiento. Paso a hacer un pantallazo. Nosotros a fines del año 2013 comenzamos a pensar la idea de hacer un relevamiento socioambiental desde la Asamblea, conjuntamente con los vecinos, ¿no? Se había hecho algo hace unos años antes, pero algo mucho más pequeño, más simbólico, ¿no? Así que durante el 2014 comenzamos a desarrollar ese relevamiento convocando a docentes, trabajadores de la salud, vecinos. Hubo mucha participación para construir y desarrollar metodológicamente lo que va a ser ese relevamiento socioambiental que comenzó en el 2014, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de identificar enfermedades, con el fin de lograr la participación de la comunidad y reflotar, si se quiere, otra vez la cuestión CEAMSE, ¿no? Así que en esa construcción, en ese desarrollo, relevamos lo que fue el barrio Nicol, el Virrey del Pino, el barrio San Enrique de González Catam, ¿sí? Son los barrios aledaños a la CEAMSE los más a priori afectados, ¿sí? Durante ese desarrollo, de ese relevamiento previo a una capacitación realizada en el Galpón 3 por nosotros, han participado muchos compañeros, incluso, bueno, compañeros del APDH, de bachilleratos, de espacios, organizaciones, vecinos, ¿no? Y, bueno, fue un trabajo muy rico, del cual estamos muy orgullosos, ¿no? Porque fue realmente hacer un trabajo casa por casa, ¿no? Durante todo ese relevamiento que se hizo durante el año 2014, llegamos a relevar, a visitar, más de 800 familias, 800 personas, ¿sí? Y más de 200 familias relevamos, ¿sí? Era una ficha que se realizó por familia, ¿no? Donde, bueno, visitamos entre gente del barrio Nicol y del San Enrique más de 800 vecinos, ¿no? Fue una situación que nosotros conocemos, ¿no? Cuál es la situación socioambiental generada por el CEAMSE y otras empresas más. Nosotros observamos después este relevamiento que se ha agudizado la situación, obviamente, ¿no? Pero era necesario que nosotros hagamos ese recorrido y ese aprendizaje conjuntamente con los vecinos, ¿no? Por eso también estamos muy orgullosos de ese laburo, ¿no? Porque realmente ha sido muy enriquecedor, nos ha transformado realmente el ir casa por casa con los vecinos, charlar cara a cara con cada vecino durante todo el 2014, ¿no? Y, bueno, hemos terminado de sistematizar muchos de los datos, sobre todo los de salud. Este relevamiento ha sido una ficha que se dividió por módulos, ¿sí? Que tiene datos o barra de datos de trabajo, de vivienda, de educación, de la participación de la comunidad en la problemática socioambiental, pero sobre todo a sincapié en la salud, ¿no? Donde nosotros tratamos de identificar enfermedades, aunque los vecinos se identifiquen enfermedades, entre ellas manchas en la piel, disminución visual, alergia, trastornos respiratorios, hepatitis, trastornos gastrointestinales, trastornos renales, trastornos cardíacos, hipertensión arterial, cáncer, leucemia, lupus, púrpura, tuberculosis, dengue. Todo esto ha sido identificado en mayor o menor medida en los vecinos. Lo hemos logrado identificar, ¿sí? Paso a comentarle algunos datitos, ¿sí? En el barrio, por ejemplo, en el barrio Nicol, llegamos a relevar 82 familias. En realidad relevamos más de 82 familias, son casi 100 familias. Estos son los datos por ahí más fieles al reflejo de cada familia relevada. En esas 82 familias relevadas y más de 350 personas en el barrio Nicol, que está en el Rey del Pino, pegado a la CEAMSI y al Arroyo Morales, hemos encontrado más de 30 casos de forúnculos, más de 17 casos de hipertensión arterial, más de 8 casos de trastornos cardíacos, más de 15 casos de trastornos renales, casos de hepatitis, más de 50 casos de trastornos respiratorios, más de 71 casos de alergia, más de 42 casos en manchas en la piel, disminución visual sobre todo. Acá hay un dato muy importante, bueno, más de 4 casos de cáncer en 82 familias. Si subamos todas estas patologías, nos dan más de 200 patologías encontradas en 357 personas. Yo le comentaba a principio a uno de los compañeros que, por ejemplo, en el barrio Nicol hemos identificado 3 casos de cáncer, y uno asocia al CEAMSI, a la contaminación ambiental de estos basureros, con el cáncer, la leucemia, el lupus, y uno por ahí a priori imaginaba encontrarse en miles y miles de casos de cáncer. Nosotros identificamos 3, pero lo que se refleja en realidad es la cantidad de fallecidos, que los fallecidos no los podemos identificar, y la cantidad de enfermos, que más de la mitad de enfermos son por trastornos respiratorios, alérgicas a las pieles y forúnculos. Eso habla de, y bueno, y toda esta gente sí, una atención o un servicio de salud genuino, que por ahí después ya abrimos los medios, estos datos más particularmente, la situación que tienen a nivel de atención sanitaria. También en el barrio San Enrique, por ejemplo, que fue el primer barrio que relevamos, llegamos a relevar más de 120 familias, y relevamos 400, casi 500 personas en el barrio San Enrique. Ahí también identificamos 3 casos de cáncer, por ejemplo, pero también 30 casos de trastornos respiratorios, 45 casos con alergias muy graves, disminución visual también muchísimos casos, sobre todo lo que siempre se repite, y es en gran cantidad los casos de trastornos respiratorios y gastrointestinales, son muy agudos, ¿no? Esto refleja que se ha agudizado el problema, y profundamente, profundamente, los vecinos nos contaban, nosotros nos identificamos como enfermos, pero es solamente un comienzo, ¿no? Porque después es la gira por toda la sala, los centros de salud, los cuales por debajo le identifican, sí, vecino, usted tiene que mudarse de ahí urgentemente, pero no le reconocen, y que el problema tiene que ver con la contaminación del basurero, ¿no? Y después cuando acuden a centros privados, o en Capital Federal, sí, le reconocen y le dicen, usted tiene que mudarse urgentemente de lo que es González Catán, ¿sí? Y de Virre del Pino, también en el caso de los vecinos del barrio Nicol. También hemos pensado, que no lo llegamos a desarrollar, ¿no? Relevar otros barrios más alejados de ese axe, en González Catán y Virre del Pino. No lo pudimos hacer, entonces hicimos esta muestra, que siempre es una muestra arbitraria, ¿no? Porque es una muestra, no deja de ser una muestra de la situación de más de 800 familias entre barrio Nicol y barrio San Enrique. Bueno, los demás datos, por ahí también Nati les va a contar el final, los vamos a estar subiendo públicamente y los van a poder desarrollar y laburar, ¿no? La idea es que los espacios, las escuelas, los centros, quienes quieran, accedan a la base de datos, en todos estos datos, que también no solamente son de salud, de trabajo, de vivienda, de educación y demás. A ver, ¿alguna otra cosita más que se me esté pasando? Porque, bueno, son datos números duros y, bueno, son medios de esos también, pero, nada, es también presentar que los datos están acá para el acceso de quienes quieran llevar, después hay algunas copias también, sobre todo del módulo de salud para que puedan llevar y laburarlo, ¿no? Esa información va a estar al alcance de todos. Así que, nada, bueno, en principio también reconocer el laburo de todos los que han participado en este laburo del relevamiento socioambiental. Han participado docentes, estudiantes, bachilleratos, una infinidad de participantes. La verdad que si uno entiende que, bueno, el núcleo de la asamblea no es grande, pero sí la cantidad de actores que han participado es muy lindo, es muy hermoso y uno cuando hace ese repaso nos llena de orgullo porque justamente el relevamiento tenía eso, ¿no? A veces decíamos transformarnos en científicos del pueblo pero junto con el pueblo y eso lo hemos logrado satisfactoriamente.